La carretera Monteagudo y Pati es la que corresponde a los departamentos de Santa Cruz y Chiquisatra. Estaríamos justamente en el medio porque se está realizando el túnel de Inca Oasis que conecta los dos departamentos. La vía cuenta con 46.08 kilómetros y uno de estos dos departamentos, por eso es estratégica. Además, recordemos que esta carretera tuvo varias dificultades, estuvo paralizada hasta el 2010 y no pudo concretarse por problemas de dos empresas, se sufrió retraso abismal. La primera fue la Benavides Villares que disolvió el contrato el 14 de junio del 2013, estamos hablando casi de 10 años. Por incumplimiento del contrato. Y la segunda fue Cartelone, una empresa argentina que también disolvió el contrato en octubre del 2018. Ahí es donde nosotros como empresa estratégica en 2019 nos dan el contrato para concluir la obra. Ahí asumimos este reto que gracias a Dios, gracias a nuestro incansable trabajo de nuestro presidente Lucho Arce, estamos culminando con una entrega provisional. Esta entrega provisional es una entrega para poder esta carretera poner a prueba en cinco meses, que son las lluvias más importantes, que realmente van a dar certeza de que la carretera está realizándose con toda la calidad, los materiales y demás, para poder dar a la obra una buena vigencia de vida. A ver, el monto de la obra inicialmente fue de 418 millones, y la EBC se hizo cargo del restante que era un 43%, que son 180 millones que nos hicimos. Un poco el tema del cambio de gobierno, el tema de la pandemia, han hecho de que no podamos concluir en los plazos. Recién con todo hemos podido comenzar en el 2022, estaríamos hablando de dos años que hemos podido concluir este proyecto, ¿no? La Diagonal Jaime Mendoza, que conecta los departamentos de La Paz, Oduro Potosí, Chukisaki y Santa Cruz. Entonces, estamos conectando un tramo importante, porque además tiene conexiones desde Bolivia a países hermanos como Paraguay y Argentina, ¿no? Porque por Villamontes entramos a Paraguay, y por Iacuiba estamos entrando a Argentina, que conecta directamente a Ipati, de Ipati a Sucre, y de Sucre ya podemos ir a Cochabamba, podemos venir aquí a La Paz, a Oduro, ¿no? Y viceversa, de Perú se puede ir directamente hacia Paraguay, por esta diagonal. Entonces, es un, es una carretera importante que cuando esté concluida va a ser de graves, estimamos que va a tener la influencia, porque realmente es una zona productora. El tema de empleos directos, estamos hablando de unos, en el momento más grande, alrededor de unas 450 personas han trabajado, en el momento más elevado, ¿no? Porque hay subcontratistas que están haciendo, por ejemplo, los drenajes, están haciendo los, los muros, hay subcontratistas que están haciendo lo, el tema del SNAD, y entonces, y nuestra misma gente, ¿no? Que son la máquina, los operadores de maquinaria, los ingenieros que están en la, en el proyecto, entonces, eh, eh, ha sido un flujo de entre 450, un máximo, y lo mínimo unos 150 personas que, que la mayor parte ha sido de la zona. Entonces, realmente se ha, se ha podido dar un, y además del catering, del, 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 del hospedaje, o sea, se ha podido dar un, un buen apalancamiento a la zona, en este tema, ¿no? Con el proyecto, y se sigue dando, porque además de que se sigue haciendo el túnel, y nosotros, como le decía, tenemos cinco meses para hacer la entrega profesional, y en esos cinco meses vamos a, eh, seguir, eh, beneficiando un poco a, 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 a oportunidades aledañas que están en bucuié. Actualmente ya se está circulando por esta carretera, eh, indicar que no estamos esperando a que, eh, entreguemos definitivamente. Lo único que se está haciendo es que, eh, la entrega definitiva va a ser con todos los, eh, las observaciones que, eh, que haya podido tener. la carretera, tanto con las lluvias que va a venir, seguramente va a haber algún tema de realizar algunas correcciones, pero actualmente ya se está transitando por esta zona y la entrega definitiva está prevista para justamente para el aniversario de Choquizate, que es mayo. Entonces, para mayo estaríamos ya entregando definitivamente el proyecto ya para uso, pero como le recalcaba, ya se está realizando, ya se está utilizando la carretera actualmente con todos los requerimientos necesarios. Yo un poco orgulloso, yo soy también Choquizateño y bueno, en este poco tiempo que estoy en la gerencia, haber concluido con este proyecto es muy importante, es un reto que realmente estamos dando y mostrando al país que gracias a nuestro encalzado de trabajo de nuestro presidente y estamos logrando proyectos de concluir, ¿no? Porque, como le decía, si no hubiera sido la empresa estratégica boliviana de la construcción la que se hacía cargo, no se hubiera podido concluir porque ha habido muchos problemas que realmente han resultado que empresas privadas no puedan concluir con este proyecto. Entonces, es importante concluir los proyectos porque son un anhelo para la misma población de la zona. Gracias. Gracias.